hola qué tal amigos cómo están espero se encuentren bien ustedes tienen alguna clase de negocio ya sea chico o grande pero aún no aceptan pagos con tarjeta quédense este vídeo les puede interesar pues en esta ocasión como ya se pudieron dar cuenta por el título encargamos el smart point de mercado pago para poder este realizar cobros con tarjeta de hecho yo ya éste tenía la versión anterior pero pues es un poco no es complicado pero pues necesitas tener un celular una impresora portátil y aparte y aparte la terminal miren así es como así es como viene para o viene bien protegido menos y en primera instancia tenemos descubre cómo potenciar tus ventas mercado pago y pues aquí al parecer es es este publicidad para el negocio son pegatinas para que los pongas en tu negocio miren y aquí también ya puede realizar cobros con código qr escanea y pega paga paga tocando sólo tu celular cobra con código qr y ofrece más opciones de pago y aquí está el código qr me imagino que este código qr lo tenemos que vincular con nuestra cuenta y así ya puede podemos recibir los pagos con código qr que tenemos por aquí más folletos también también nos incluye una tarjeta de mercado pago es gratis que es lo que podemos realizar con esta tarjeta es esta tarjeta prácticamente tú puedes ir a cualquier otro sitio y pagar como si fuera con tu tarjeta de débito ya que manejas el dinero que tienes en tu cuenta de mercado pago miren se ve elegante y activa tu tarjeta en la aplicación de mercado pago escaneando el código qr órale está bonita miren no sé si se alcanza a ver ahí negro mate y las y las letras en negro brillante y mercado pago débito a miren pues aquí aquí nos dice débito y no trae número o sea para que no te la puedan clonar tampoco trae de seguridad o sea tú nada más con con el dinero que tienes en tu cuenta de mercado pago pues llegas y ya sea esta ya es con tackles ya sea que lo escaneen metan deslicen y ya puedes realizar pagos y aquí tenemos lo principal point smart evoluciona contigo sistema que se actualiza para darte más funcionalidades tarjeta con banda magnética y con tackles imprime comprobantes batería de larga duración y carga rápida le dices que sí a todas las tarjetas y también aceptas pagos con qr no paga renta mensual es cierto porque si tienes algún otro sistema de cobro que sea de algún otro banco tienes que pagar alguna renta mensual ya sea vendas no vendas cobres o no cobres tienes que pagar tu renta recibes el dinero al instante en tu cuenta de mercado pago es cierto yo cuando se me llega a juntar que los 50 pesitos 100 pesitos los traspaso mediante la aplicación de mi banco a la cuenta hola estás por empezar a vivir una experiencia de cobro point smart y pues traemos lo que son las pegatinas pegatinas para que le hagas saber a tus clientes que ya tienes cobro con tarjeta llegó el point smart para hacer más simple el día a día de tu negocio sólo ocupas sólo te ocupas de vender y aquí en primera instancia tenemos lo que es el point smart ay caramba miren lo se siente firme pesado empieza a cobrar en pocos pasos aquí tenemos la tecla la tecla de navegación hacia atrás el de inicio tal vez este sea el menú de este lado tenemos el botón de encender y apagar volumen para ponerlo a cargar la entrada tipo c un micrófono aquí tenemos lo que es una cámara frontal aquí aquí acercas tú la tarjeta con tacles y ya se realiza el cobro aquí de este lado se desliza y por último bueno aquí aquí abajo es donde tú metes la tarjeta que traiga chip y ya puedes realizar el cobro en la parte de atrás también tenemos lo que es una cámara con su flash y estas son para ponerlo a cargar con la base aquí tenemos la batería y me imagino que debajo viene el chip 4g que te incluye servicio de internet gratis no tienes que preocupar por recargar o nada ya viene gratis por si es que en tu casa no tienes wifi aquí tenemos lo que es el smart point chécalo y después tenemos lo que es la base la base que igual sirve para ponerse a cargar si es que lo estás ocupando mucho de esta manera pum y se pone a cargar tu dispositivo aquí están los contactos y aquí en la parte de abajo es donde se conecta el cable tipo c ahora vamos a ver que más trae su cargador su cable usb de usb a tipo c su cargador y trae cuatro rollos cuatro rollos que vamos a ver trae cinco rollos miren cinco rollos que por cierto yo este por ahí estuve leyendo me enteré de que igual estos los los pides los pides y te los mandan sin costo extra también son gratis y pues a ver vamos a retirar este empieza a cobrar en pocos pasos prendes tu hermano prendes tu smart point ingresas a tu cuenta de mercado pago desde el lector listo ya puedes cobrar oigan a ver si alcanza a escuchar qué delicia quitar estas cosas dejamos oprimido el botón ya escucho un pitido ahí está miren mercado pago lo configuro con mi cuenta y y ahorita checamos a ver si podemos realizar un pago que sea sencillito va pues vamos a realizar el cobro de 10 pesitos recuerden que esa es la cantidad mínima con la que podemos realizar cobros y vamos a estrenar nuestra tarjeta de mercado pago recuerden que para activarla el primer pago que realicemos debe ser con el chip y nuestro NIP ya posteriormente ya podrás usar el contactless y deslizamiento vale pero la primera tarjeta debe ser con el chip entonces aquí le damos en cobrar aquí nos aparece tarjetas o código QR le ponemos que con tarjetas ahí nos indica que ya podemos con tacles meter o deslizar vale vamos a meter la tarjeta o miren se prende una luz cuando tiene la tarjeta dentro ya que tiene la tarjeta dentro vamos a teclear nuestro NIP procesando el cobro esto puede demorar unos segundos ok 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 puedes enviar el comprobante total 10 pesos y así se realizó el cobro pero al parecer no metí bien el papel pues ya estamos de regreso al parecer había metido yo mal el papel entonces les decía les comentaba vamos a realizar otro cobro va le ponemos que vamos a cobrar 10 pesos le damos en cobrar y nos aparece la siguiente pantalla recuerden que tarjetas la tarjeta va la ingresamos a nuestro dispositivo se prende la luz y ya nos da la opción aquí para nuestro NIP vamos a ingresar la clave va leyendo tarjeta realizaste un cobro similar hace continu le vamos a darle continuar cobro digamos que me compre dos paletas de 10 pesitos ahora si eso este primer ticket o yo creo para que no se nos haga tan largo el vídeo esto lo vamos a dejar para otro vídeo háganmelo saber aquí en los comentarios si quieren que les explique porque este primer ticket es para ti ya después aquí tienes que imprimir ticket para tu cliente y ese es el que le vas a dar o también tienes la opción de enviarle el comprobante mediante servicio de mensajería o por email retiramos la tarjeta y pues ya se hizo el cobro nos vamos hacia aquí atrás y eso es todo amigos vale espero les haya gustado este vídeo recuerden darle like suscribirse comentar compartir muchas gracias por apoyar nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no